En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, haznos gustar lo bueno y recto y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos ejercitantes, vamos a comenzar ahora la segunda semana de los ejercicios espirituales. Comienzan con una meditación que está en el libro de los ejercicios, en el número 91. Es la famosa meditación del llamamiento del rey. Tiene un título largo en realidad que dice El llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar la vida del rey eterno. Bueno, comenzamos esta segunda semana que se suele decir que es tal vez la más importante de los ejercicios espirituales, porque es aquí donde justamente tengo que empezar a ver en concreto, cada uno lo hará de acuerdo a su estilo de vida, quiero decir, a su modo de vida, de acuerdo a su deber de estado. Entonces empezar a ver en concreto aquello que se preguntara San Ignacio en el coloquio de la meditación de los tres pecados. ¿Qué voy a hacer por Cristo? Entonces cada uno de nosotros en esta semana tendrá que responder a esa pregunta tan importante. Ya he visto que Cristo me ha perdonado, mi pecado ha quedado fundido en su misericordia, Él ha destruido lo que pesaba sobre nosotros y nuestra alma ha quedado pura, límpida. Pero claro, ahora tenemos que empezar a reconstruir nuestra vida en base al ejemplo de Cristo, que es un poco el tema de las meditaciones de esta segunda semana. Vamos a contemplar a Cristo en la segunda, también en la tercera semana, para, viendo lo que ha hecho por nosotros, movernos nosotros a hacer algo grande por Él. Por eso no hay que perder de vista lo vivido en la primera semana, porque justamente esa semana ha puesto los fundamentos de todo lo que viene ahora en adelante. Siempre debemos tender a lo máximo en el seguimiento de Jesucristo, estar dispuestos a darle todo lo que Él nos pida. Un hombre que valore lo que Cristo hizo en la cruz por Él, en conciencia no tiene derecho a negarle nada a Cristo. El padre Castellani, ese sacerdote jesuita argentino que ha escrito tanto, decía que en este punto tenemos que luchar contra la herejía del masomenismo, la llama él con cierto sentido del humor, quiere decir, el no tender a acciones heroicas, sino en quedarnos haciendo siempre todo más o menos, más o menos bien. Por eso es el momento de ordenar nuestra vida con grandeza, y de hacer santos y buenos propósitos para toda la vida. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, y es ahí justamente por donde tenemos que empezar. Debemos arrancar de nuestra alma los afectos desordenados, y aplicar en plenitud la ley del tanto cuanto. Ustedes ya la han meditado muy bien en las primeras meditaciones, por eso tanto debo tomar aquellas cosas que me acercan a Dios, cuanto más sean necesarias, y tanto debo alejarme de ellas, cuanto más me sea necesario a mí particularmente. Y así en esta semana debo pensar cuáles son las cosas concretas que me alejan de Dios, o me acercan a él. Tendré que revisar, por ejemplo, todas mis cosas, pero por ejemplo, el trabajo, lo que estoy estudiando, tal o cual amistad, tal o cual acción, tal o cual apostolado, mi oración. Es decir, vamos a tratar de perfeccionar el camino por el cual estamos sirviendo y siguiendo a Dios nuestro Señor. Nuestra disposición debe ser la que tuvo San Pablo cuando camino a Damasco, Cristo lo llama y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? San Pablo se convierte ante esa visión y responde, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa tiene que ser también nuestra disposición. Señor, ¿qué quieres que haga? O también como Samuel cuando sintió esa voz en la noche que decía, Samuel, Samuel. Y él respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ustedes van a tener este texto que yo estoy leyendo o predicando, así que no me detengo mucho en dar las citas del Evangelio o de la Sagrada Escritura. Ustedes lo pueden leer allí. Bien, entonces, ¿qué haré por Cristo? Esa es la gran pregunta. Un detalle así como interesante de la vida de Cristo en los Evangelios es que, en general, antes de beneficiar a él a alguna persona, le pidió él mismo algo a esa persona. Por ejemplo, cuando Cristo tuvo que alimentar a 5.000 hombres, allí en el desierto, no tenían nada para comer, antes de hacer el milagro, le preguntó a los apóstoles si tenían algo para comer. Y ellos le dijeron, tan solo tenemos 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta multitud? Pero no importa. Era poquito, no era casi nada. Pero Cristo quiere tomar ese poquito nuestro para multiplicarlo y fructificarlo mucho más. Por eso no tenemos que tener miedo de que a veces pensamos que lo que le podemos ofrecer a Cristo es poco o si vamos a perseverar o si vamos a hacer con fruto aquello que nos pida. Tenemos que confiar en él. O, por ejemplo, es mucho más evidente en el caso de la samaritana. Cristo se acerca al pozo y le dice, mujer, dame de beber. Y incluso antes que esa mujer le diera de beber, se inicia todo ese diálogo hermosísimo en el cual, o al final del cual, el fruto será la conversión de esa mujer samaritana. Por eso Dios nos pide, Cristo nos pide un poquito y a cambio nos da mucho más. No tenemos que tener miedo en esta segunda semana. Démosle lo que él nos pide porque él se encargará de que eso sea algo grande. No confiemos solo en nuestra fuerza, confiemos más en su gracia. Bien, eso a modo de introducción. Vamos ahora a los preámbulos que tiene toda meditación. Como ustedes ya saben, en primer lugar, tenemos que hacer la oración preparatoria, que está en el número 46, suplicar humildemente a Dios la gracia de poder rezar bien. Es decir, que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas en servicio y alabanza de Dios. Es decir, que yo pueda concentrarme, que pueda sacar el fruto de esta oración. En segundo lugar, vamos a ver la composición del lugar que la tienen en el número 91. Dice San Ignacio, será aquí ver con la vista imaginativa sinagogas, villas y castillos por donde Cristo nuestro Señor predicaba. Entonces ahora son unas meditaciones más lindas, podríamos decir, porque ya ahora empezamos a contemplar a Cristo. Entonces en la composición del lugar detenemos la imaginación en Cristo predicando. que pasaba por los pueblos, llamaba a unos, a otros, a que los siguieran y iba haciendo milagros, iba transformando la vida de la gente. Y así también Cristo quiere hacer ahora conmigo. Pasa por mi pueblo, es decir, por mi vida. Pasa por mi casa y me llama y me dice, ven y sígueme. De algún modo concreto, eso lo iremos viendo a lo largo de los ejercicios, pero a todos nos llama a seguirlo, a todos. ¿Y cuál será la petición? El tercer preámbulo. La petición es pedir gracia a nuestro Señor para que yo no sea sordo a su llamamiento, sino más bien pronto y dirigente para cumplir su santísima voluntad. ¡Qué hermosa petición! No ser sordo a su llamamiento. No ser sordo, no esconder la cabeza debajo del suelo como hace el avestruz cuando las cosas se ponen difíciles o cuando Cristo nos pone, no, perdón, nos pide algo que sea un poquito más exigente. Tenemos que confiar en Él. Es Él el que nos llama. No ser sordo a su llamamiento. Por eso, en esta segunda semana, una imagen que nos puede ayudar mucho, mucho es aquella escena tan hermosa del Evangelio en la cual Jesucristo llama a San Mateo. Estaba Él en medio de la mesa de recaudación de impuestos, es decir, en medio del dinero. Sería lo que es el banco actualmente para nosotros. Un hombre que probablemente tendría un muy buen pasar. y Cristo pasa por allí, lo mira y le dice sígueme. Tan solo una palabra. Sígueme. Y Él inmediatamente, dejándolo todo, lo siguió. Esa tiene que ser nuestra disposición. Pidamos, supliquemos insistentemente esa gracia en nuestra oración. Bien, vayamos a los puntos de la meditación. En el número 92 comienzan los puntos de la meditación. San Ignacio en esta meditación va a hacer una comparación. Va a poner tres puntos en los cuales nos va a hacer contemplar un rey temporal, es decir, un rey de este mundo. Y en la segunda parte de la meditación vamos a contemplar a Cristo mismo, el rey de reyes. Con esta comparación quiere Él hacernos sacar el fruto de esta meditación. por eso en el número 92 el primer punto dice vamos a contemplar ahora al rey temporal. Poner delante de mí un rey humano elegido por mano de Dios nuestro Señor a quien hacen reverencia y obedecen todos los príncipes y todos los hombres cristianos. Es decir, imaginarnos un rey que llama a sus súbditos a una empresa grande. Lo que pasa es que nos queda un poco lejana esta comparación porque actualmente no tenemos reyes como tales como lo sabía en la Edad Media en la época de San Ignacio. Pero igual podemos servirnos de algunos ejemplos. Por ejemplo, esa figura grande y tan significativa que es San Luis Rey de Francia. Un rey santo. Un rey que se santificó en medio de los asuntos de este mundo. Un ejemplo impresionante para todos nosotros. Él se largó a las cruzadas. Él mismo montó a caballo y llevó a su ejército a las cruzadas para recuperar los lugares santos. Al fin de cuentas no le fue bien en las cruzadas pero hizo lo que Dios le pedía que es lo importante. Y profundamente piadoso, profundamente piadoso, su madre, la reina Isabel la reina Blanca de Castilla le había dicho cuando era niño prefiero verte muerto antes que verte cometer un solo pecado mortal. Y él cuando fue jovencito hizo ese propósito prefiero morir antes que pecar. Eso es un cristiano cabal, un cristiano íntero. o una imagen de mujer también podemos poner la imagen de la reina Isabel de Castilla Isabel la Católica reina de España que Dios mediante pronto sería beatificada gracias a Dios ya está toda está acabado su proceso para que pueda ser beatificada lo cual es una gran alegría como ella llevó a España la reconquista de los territorios que estaban ocupados por los musulmanes una mujer que mujer grande que mujer heroica y terminando esa empresa se lanza la conquista de América una conquista que fue una evangelización una empresa enorme por eso imaginar esas almas grandes como dijeron siempre que sea Cristo y Dios por eso los bendijo tanto o por ejemplo imaginar a San Juan Pablo II rodeado de jóvenes en esas hermosísimas jornadas de los jóvenes que la hacía y como la multitud lo sigue porque es una una figura atrayente que convence con su sola presencia vayamos al segundo punto en el número 93 dice San Ignacio mirar como este rey habla con los suyos diciendo mi voluntad es la de conquistar toda la tierra de infiles por tanto quien quisiera venir conmigo ha de ser contento de comer como yo y así de beber y de vestir como así también de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche para que tenga parte conmigo en la victoria como la ha tenido en los trabajos que hermoso es decir el rey va conmigo a la batalla es decir me invita a un desafío me invita a un combate pero él mismo va el primero encabezando esta batalla y por eso me llama y me dice quien quisiera venir conmigo ha de ser contento ha de estar contento de comer como yo como de beber lo que yo bebo o sea o pasar hambre o pasar sed trabajar conmigo durante el día velar durante la noche ¿por qué? para que tenga parte conmigo en la victoria como la ha tenido en los trabajos esa es la lógica esencial y básica del seguimiento de Cristo ¿por qué seguimos a Cristo nosotros en empresas heroicas? porque ya lo ha hecho por nosotros y lo hace con nosotros no vamos solos vamos nosotros prendidos de la cola de su caballo por decirlo de algún modo vamos detrás de él él ya ha dado su vida por nosotros por eso esta meditación del rey temporal que ayuda a contemplar al rey eterno apunta sobre toda la inteligencia nuestra inteligencia para que nosotros nos demos cuenta que si Cristo ha hecho eso por nosotros nosotros también lógicamente por eso apunta la inteligencia lógicamente deberíamos movernos a hacer lo mismo el tercer punto en el número 94 dice en tercer lugar ver que deben responder los buenos súbditos a un rey tan liberal y tan humano es decir tan generoso o tan virtuoso y tan humano y por consiguiente si alguno no aceptase la petición del rey cuánto sería digno de ser vituperado es decir de ser menospreciado por todo el mundo y tenido por perverso caballero es decir lo lógico es que respondamos con magnanimidad con generosidad es que le entreguemos todo a Cristo ahora si nosotros nos retraemos si nosotros no le decimos que sí a Cristo deberíamos ser tenidos por perversos caballeros por eso considerar en esta en esta comparación lo repugnante que es esta respuesta negativa ante semejante propuesta natural de un rey humano como decíamos San Luis Rey de Francia que va a la batalla la reina Isabel la Católica que va a ella misma hacia el sur de España para estar cerca de la batalla y y que me invitan a esa empresa el rey me da el ejemplo y yo le dijera que no sería sumamente cobarde de mi parte ese tipo de almas son aquellos a los cuales no les interesa la causa de los demás no les interesa la salvación del prójimo sino tan solo su propia comodidad y los demás que se hundan pero ellos no salen de su egoísmo eso es sumamente triste son aquellos que no quieren que los saquen de sus planes de sus esquemas es decir se quedan encerrados en su cobardía que muchas veces la disfrazan de distintas de distintas excusas o también se trata de hombres vencidos sin ideales sin ilusiones es lo que se ve a veces lamentablemente en tantos jóvenes en nuestros días que pasan horas sin hacer nada tendidos o tirados en una cama sin cumplir con su deber de estado con el estudio no trabajan no ayudan a sus padres todo el día viendo una pantalla porque se les va la vida detrás de una pantalla del teléfono la computadora la televisión y no hacen nada provechoso siendo que debemos hacer buenas obras por nosotros mismos nuestra propia salvación pero también por el prójimo Dios me ha dado dones me ha dado tiempo me ha dado capacidades me ha dado gracias especialísimas como la fe me ha dado la gracia enorme de hacer ejercicios espirituales y y yo tengo que fructificar por mí pero también por los demás muy bien pasemos ahora a la parte que más nos interesa que es la segunda parte de esta comparación que es contemplar al Rey Eterno a Cristo en el número 95 dice San Ignacio la segunda parte de este ejercicio consiste en aplicar el sobredicho ejemplo del Rey Temporal a Cristo nuestro Señor conforme a los tres puntos dichos anteriormente entonces mirar a Cristo que llama y podemos utilizar aquellos versículos del libro del Apocalipsis Cristo que aparece montado en un caballo blanco majestuoso acompañado por ángeles y lleno de luz y lleva una estandarte y una bandera que dice rex reum en latín que significa rey de reyes va Cristo a la conquista de todo el mundo ver a Cristo mirar a Cristo mirar su rostro mirar su imagen su figura mirar su gallardía su nobleza mirar su virilidad su fortaleza y quedarnos prendados de de esa imagen de modo que que sintamos de verdad la fuerza de Cristo para para seguirlo escuchar su voz mirarlo mirarlo y llenarnos de confianza él llama y llama a todos a jóvenes adultos a niños y ancianos es el llamado universal a la santidad no se trata en esta meditación de de un llamado a un estado de vida en particular sino que en esta meditación consideramos el llamado universal a la santidad Cristo que quiere que todos los hombres se salven lleguen al conocimiento de la verdad pero quiere también que sean santos como nuestro Padre Celestial es santo por eso es un llamado fuerte que nos quiere sacar de la mediocridad de simplemente ser buenos en este mundo no alcanza con ser buenos tenemos que procurar siempre el magis como se dice el más y llama a todos no importa lo que somos o lo que hayamos sido por eso podemos decir no importa si somos fuertes o débiles si tenemos una inteligencia poderosísima como la tuvo santo Tomás de Aquino o si no tenemos grandes luces como fue el caso el caso de San José de Cupertino por ejemplo un gran santo a quien le costaba mucho el estudio y ahora es patrono de estudiantes de los estudiantes me importa si hemos sido fieles desde niños y desde pequeños como los pastorcitos de Fátima o como santo Dominguito sabio que murió con tan solo 12 años se santificó o como Santa María Goretti si hemos sido inocentes no importa no importa si hemos sido grandes pecadores como San Agustín o Santa María Magdalena el cielo está lleno de santos de todo tipo nosotros también podemos estar allí nosotros también debemos estar allí no debemos usar como excusa nuestro pasado lo que he sido mi falta de talentos el ambiente en el que vivo todos podemos santificarnos y a que llama Cristo dice San Ignacio en el libro de los ejercicios en el número 96 no perdón el número 95 que Cristo llama a cada uno en particular y dice mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos y así entrar en la gloria de mi padre por tanto quien quisiera venir conmigo ha de trabajar conmigo porque siguiéndome en la pena me siga también en la gloria que hermoso que hermoso que Cristo nos hable así que Cristo nos dirija a esas palabras que a nosotros particularmente nos llame te quiero a ti es verdad quiero a todos los hombres pero particularmente te quiero y te llamo a ti para una misión particular pero también para esta misión general que es la de ser santos y de embellecer este mundo tan corrupto de embellecer la iglesia de transformar la iglesia y de transformar tu ambiente de transformar tu casa tu vida tu trabajo tus amigos Cristo nos llama y nos envía como el Padre me envió así yo también así yo también os envío a vosotros nos llama y nos envía considerar luego dice San Ignacio en el número 96 la respuesta que deberán dar aquellos hombres sensatos todos los que tuvieran juicio y razón ofrecerán todas sus personas al trabajo todas sus personas es decir no queriendo quedarse con nada todo te lo doy Señor te lo entrego todo porque ahí está el secreto de la verdadera felicidad cuando empezamos a recortar nuestra entrega ahí es cuando el alma empieza a sufrir porque estamos un poquito con Dios y un poquito con el mundo estamos divididos como no va a sufrir nuestra alma bien quería leerles un texto hermosísimo que escribe el Padre Vuela acerca de de aquellas palabras que Cristo le dice a San Pedro en el mar en latín le dice duquin altum que significa navega mar adentro es decir no nos quedemos acá en la costa donde todo es seguro todo es fácil vamos mar adentro allí donde están las dificultades allí donde hay que tener valentía no por temeridad sino confiando en Dios que nos manda al mundo el mundo es un mar turbulento pero que temer porque temer si Cristo va con nosotros en la barca porque temer si es ser el que nos el que nos llama y el que nos acompaña y el que nos guía no es acaso el todopoderoso dice allí el padre vuelá navega mar adentro duquin altum palabra profunda de muy profundo contenido de ondas resonancias místicas que impela grandes ideales que entienden quienes son hombres de acción de mirada amplia de corazón decidido y generoso que por la nobleza de su alma se sonríen con alegría al saber que Jesús mismo es quien le dice duquin altum navega mar adentro es una invitación a realizar grandes obras empresas extraordinarias donde hay mucho de aventura de vértigo de peligro donde las olas sacuden la barca y el agua salada salpica el rostro la proa va abriéndose paso por primera vez donde no hay huellas y las referencias son solo las estrellas donde la quilla es sacudida por remolinos encontrados las velas desplegadas reciben el furor del viento los mástiles crujen y el alma se estremece pero mar adentro lejos de la orilla de la tierra firme de los pensamientos meramente humanos calculadores y fríos allí donde el agua bulle el corazón late a prisa donde el alma conoce celestiales embriagueces y gozos fascinantes navegar mar adentro es tomar en serio y a fondo las exigencias del evangelio es el ansia de nuestro corazón inquieto que anhela poseer el infinito es el ímpetu de los santos y de los mártires que los dieron todo por dios es en fin disponerse a morir como el grano de trigo para encontrar a cristo en todas las cosas que hermoso ese tiene que ser nuestro espíritu ese tiene que ser el espíritu de toda esta segunda semana pero san ignacio agrega un puntito más una nota muy particular que está puesta a modo de coloquio san ignacio en esta meditación no nos pone un coloquio pero está este último punto está a modo de coloquio dice él en el número 97 los que más se querrán afectar es decir los que más querrán decirle que sí a cristo nuestro señor en todo servicio de su rey eterno y señor universal no solamente ofrecerán sus personas al trabajo más aún haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano harán oraciones de mayor estima y momento diciendo es decir cuando nosotros sintamos temor cuando nosotros sintamos esa sensualidad o el amor carnal que nos ata las cosas de esta tierra porque todos lo sentimos naturalmente hagamos esta oración yendo en contra de nosotros mismos haciendo ayer y contra como dice San Ignacio con grandeza de alma diciendo esta oración con toda confianza en la gracia de Dios en el número 98 eterno señor de todas las cosas yo hago mi oración con vuestro favor y ayuda delante vuestra infinita bondad y delante de vuestra madre gloriosa de todos los santos y santas de la corte celestial que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza así actual como espiritual queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en la tal vida y estado hermosísimo como como yendo contra nosotros mismos contra nuestro propio amor contra nuestro amor propio contra nuestra propia sensualidad le entregamos sin embargo todo a Cristo para que él haga de esos cinco panes y dos peces que nosotros le entregamos que haga una obra hermosísima y grande para la gloria de Dios y Padre nuestro y ese podría ser ya el coloquio con el cual terminamos nuestra meditación no nos olvidemos que Cristo desde la cruz nos dijo tengo sed tengo sed de almas tengo sed de almas generosas tengo sed de almas que sean verdaderamente amigos míos quiero amigos por eso somos verdaderamente amigos de Cristo si realmente lo somos preguntémonos qué de hacer por Cristo y respondamos con generosidad especialmente en esta segunda semana rezamos por los frutos de estos ejercicios y Dios les conceda abundantes bendiciones en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo te damos gracias oh Dios por todos los beneficios que hemos recibido de tu gran bondad por Cristo nuestro Señor amén